¡Wow! Eo, solo te dejo, solo te deseo, eo Mía, Sofía, si tu mirada le digo, si tu mirada le digo Mía, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy, oi, 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 miro, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, me diste a volar, me diste a soñar Ya no te creo, ya no te deseo, eo Solo te veo, solo te deseo, eo Mía, Sofía, si tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, miro, Sofía ¿Cómo te mira? Dime ¿Cómo te mira? Dime Yo te estoy solo Sé que ya no soy Sofía Sin tu mirada sigo ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía Eh, 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 eh Que no me dices la de Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Mira, Sofía Cómo te mira, cómo te mira Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sigo, mira, Sofía Cómo te mira, cómo te mira Sé que no, sé que no Sé que solo sé que ya no sé Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofía No sé No sé Gracias por ver el video.